Nada frena el contrabando. Pese a que el puente peatonal de la frontera entre Perú y Bolivia está cerrado por la pandemia, actualmente quienes adquieren mercadería de contrabando en nuestro país ni siquiera precisan moverse de sus negocios. Esto porque los contrabandistas se han apropiado de la modalidad de los servicios de deliveries. Se pueden hacer pedidos y pagar por vía electrónica y esperar la llegada de los productos. Así lo evidenciamos con un comerciante en el lado peruano. ¿Y cómo me contacto contigo? Te puedo pasar mi número. Usted me dice, no importa, yo por mi comisión te lo puedo hasta despachar hasta La Paz. ¿Y cómo hago para pagarte eso? ¿Y tienes clientes allá en La Paz como para tener referencia? Sí, sí tengo. Esto es una muestra de que ni la pandemia frena el ingreso de contrabando a nuestro país. Si bien los pasos peatonales en las fronteras de Bolivia con Perú y Argentina están cerrados, esto no es ningún obstáculo para los contrabandistas, pues optan por pasar sus cargas utilizando pequeñas embarcaciones en los ríos. Te cobran 5 pesos, 5 soles para llegar hasta el lado boliviano y además lo que lleves de carga, que pueden ser más de 20, 30, 50 soles aproximadamente. Alimentos, zapatos, pañales, ropa interior, bebidas alcohólicas, entre una variedad de productos llegan de forma ilegal a territorio boliviano, generando una competencia desleal para los productores nacionales en cuanto al precio. En la frontera con Perú, aunque el puente internacional permanece cerrado y vigilado por policías y militares, la mercadería ilegal ahora ingresa por el río de Zaguadero, a pocos metros del puente. Él es Johnny, arriba de su motocarga nos contó cómo se maneja el contrabando del lado peruano, donde se han identificado al menos tres puntos de origen de los productos que luego son ingresados al lado boliviano. ¿Y de dónde viene la mercadería esa? Mayormente de Tango, de Moquegua. Otras, por ejemplo, como la PAP, viene de Arequipa. Tomate también viene en Catira, papa también en Catira. Pero por un saco más o menos grande, se cobrarán unos 350. Las cargas son llevadas en vehículos hasta las embarcaciones y del otro lado del río, ya en el lado boliviano, hay otros vehículos que esperan los productos. Estos son los que llevan las cargas hasta el punto definido por el comprador. Los que deciden ir a recoger su mercadería intentan transportarla de manera oculta en flotas y minibuses. Entonces, el control en el río y en toda la ruta del contrabando es muy débil o inexistente. Este contrabando sería, ¿no? Sí, algunas cosas son más que otras, pero como patentadas, por ejemplo, las zapatillas. Yo tengo que manejar con más cuidado ya, porque la policía va a caminar, ya se va a estar al final. ¿Y en el tema de las verduras normal pasan? No, normal. No, no hay tanto. De vez en cuando, cuando está la cenaza, un poco de molestia, pero normalmente no para mucho la cenaza. ¿Cuáles son las mercaderías con mayor demanda en Bolivia desde el lado peruano? Desde el vecino país, lo que más ingresa es ropa, zapatos, pañales y el papel higiénico. ¿Y qué pasa con las verduras y las frutas peruanas? Son más baratas que las nacionales. Por ejemplo, una caja de turas peruanas sale 30 bolivianos. Y la misma fruta producida en nuestro país cuesta entre 80 y 90 bolivianos. Ya no cubre los gastos de producción, porque hay que contemplar lo que es la producción, el jornaleo, lo que es el transporte. Todas esas situaciones un poco ya no cubre. Estas tres mujeres llegaron hasta la frontera y compraron camote peruano. Los separan en varias bolsas para intentar despistar al Senasag y a los militares del Comando Estratégico Operacional. El control aquí nos está quitando. A veces por suerte pasamos, por suerte todo nos quita. Esto cuesta ahorita 150 bolivianos. ¿Y en la pasa cuánto? Nosotros aleamos ya, nos aleamos. Por libre vendemos a dos pesos. Nos contactamos con la dirección de lucha contra el contrabando para que nos explique su plan de control fronterizo. En el próximo celebo, el contingente que tenemos en el mes de abril, vamos a tener mayor cantidad de personal militar. Así hemos reflejado cómo el contrabando se reinventa en época de pandemia, adoptando la modalidad de las entregas a domicilio o deliveries, hasta llegar finalmente a los comercios y hogares bolivianos. El contrabando sigue afectando a quienes establecen actividades dentro de la formalidad y legalidad. Nada detiene el contrabando, ni siquiera la pandemia. Al igual que sucede en la frontera con Perú, donde el cierre del puente ha hecho que el contrabando ingrese por el río. En Bermejo, frontera con Argentina, se vive una situación similar. Aquí, para transportar mercadería, se utilizan chalanas, que son pequeñas embarcaciones de madera y gomones, como llaman a los botes de caucho. Otros eligen literalmente lanzarse al agua, para transportar mercadería ilegal. Estas personas, que son conocidas como chancheros, se lanzan sobre su carga y nadan hasta la otra orilla. El contrabando es el que mueve a Bermejo, lo que es la economía, digamos. De esto vive lo que es el taxista, el refresquero. La red Unitel llegó hasta Bermejo, frontera entre Bolivia y Argentina. En este momento nos encontramos nosotros, cruzando hacia el lado argentino. ¿Qué es lo que mayormente se trae? De Bolivia, artículos, ¿no? Basar, ropa, coca, esas cosas. Y del lado argentino, comestibles, bebidas. Ya en el lado argentino, encontramos algunos bagalleros que transportan la mercadería hasta las embarcaciones. ¿Cuántos viajes usted hace al día? Depende, a veces tres, cuatro, no se puede hacer más, mucho. ¿Hay mucha gente que trae del lado argentino al lado boliviano? Sí, más o menos. Esta actividad es asumida dentro de la normalidad por la gente de esta zona, y aseguran que es la principal actividad económica. Yo creo que aproximadamente está entre unos dos o tres millones de bolivianos, ¿no? ¿Cuándo es un día de actividad normal? Le estoy hablando así, hoy por hoy, como está restringido el paso, yo creo que debe ser la mitad de lo que se está moviendo. En el trayecto de las personas dedicadas a esta actividad, no observamos ningún control policial, militar, ni de ninguna otra institución. Las propias autoridades asumen esta actividad como algo normal. Así que acá en Bermejo somos muy pocos que consumimos productos nacionales, me animo a decir un 5% capaz. ¿El contrabando genera entonces una competencia desleal a los productos bolivianos? Por supuesto, eso es, pero es difícil de controlar. Mientras que el diputado electo del MAS, Delford Burgos, expresó lo siguiente. El contrabando que no es en gran escala, ¿no? Mayormente el contrabando viene para el sostén familiar de la población. El comandante de la policía fronteriza de Bermejo señaló que se realizan controles en los pasos terrestres, pero que en los ríos la tarea corresponde a otras instancias. El tema de las embarcaciones precarias que existen, los gomones, el tema de las lanchas y toda esa situación lo maneja la Fuerza Naval, ¿no? Buscamos contactarnos con el comandante de la Fuerza Naval en Bermejo, pero no tuvimos respuesta. En tanto, esta es la situación del contrabando en Bermejo en tiempos de pandemia.